Que nos tenemos que marchar, que vienen los servicios informativos ya, pero nos gusta despedirlos a lo grande, que ya sabéis que somos unos expertos y si no, mirad lo que os traemos para deciros adiós. Maldita Nerea con buena música y los jugadores de la roja cantando. A que os pica la curiosidad por escucharlo, ¿eh? ¿Veis? Pues así nos vamos hasta mañana, que ya sabéis que volvemos a las dos y media, como siempre en la uno. Chao. Los chicos de la roja se pasan a la música de la mano del grupo Maldita Nerea. Casillas, Xavi Hernández, Diego Costa, Jordi Alba y Azpilicueta se han subido a este escenario para transmitir Buena Energía, el título de la canción. Y aunque lo suyo sea más el fútbol que el ritmo, no se les da nada mal. Solo soy sentido si te vuelvo a ver. Es el anticipo de lo que nos espera este verano, aunque los encargados de ponerle el ritmo oficial al Mundial de Fútbol serán una pareja que ya conocemos muy bien. Jennifer López y Pitbull. Algunos fans ya han difundido a través de las redes sociales algunas imágenes del tema. Y visto lo visto, Promete. Cada cuatro años, uno o varios artistas de renombre se encargan de la afamada sintonía. Hace cuatro años le tocó a Shakira con una canción que a día de hoy todo el mundo sigue recordando. No ha sido la única vez. Cuatro años antes, hace ocho, también abanderó la gesta con su Hipston Light. Aunque se trata de un evento internacional, los latinos se han ido haciendo poco a poco con el control musical. Ricky Martin será el encargado de otra de las canciones oficiales de este año. Y ya lo fue en 1998 con la Copa de la Vida. Y también David Bisbal por Partida Doble. Yo me estoy dejando la garganta de tanto cantar la canción de la fiesta. Vaya si se la dejó. Primero cantó para La Roja en 2010 cuando España ganó la competición. Seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad, que viene y que va. Y dos años después le puso voz a nuestra segunda Eurocopa cuando se hizo realidad eso de que no hay dos sin tres. No hay dos sin tres, no, no, no hay dos sin tres, dale. Algo de lo que no muchos se acuerdan es que en el Mundial de Barcelona de 1992 el encargado del tema fue nada menos que Plácido Domingo. Las grandes del balón se tienen de enfrentar. Esta vez la cosa tiene un poco más de ritmo. A pocos meses de su arranque le ha tocado el turno a Maldita Nerea que ha conseguido algo que nadie antes había hecho. Juntar a las estrellas de la selección sobre un escenario y ponerles a cantar y bailar. Voy a llenar de luz, de luz, mi suerte yo. Por el mar que a mi vida entregas, por el sueño la ofré. Por eso los son sentidos y te vuelvo a ver. Que quiero adorarte siempre y siempre te esperaré. Voy a llenar de luz, de luz, mi suerte yo. Voy a llenar de luz, de luz, mi suerte yo. Voy a llenar de luz, de luz, mi suerte yo.